Somos EDEC, una empresa quindiana que trabaja por el bienestar de los quindianos. Hace 25 años nacimos como empresa gracias al esfuerzo del gobierno nacional, las alcaldías municipales y empresas públicas de Armenia. En 1989 entramos en la vida de los quindianos. En 1993 empezamos el proceso de construcción de redes subterráneas en el centro de Armenia, permitiendo tener un mejor servicio en este sector de la ciudad. En 1996 el Comité Departamental de Cafeteros se convierte en nuestro accionista, contribuyendo de esta forma a fortalecer la cobertura del servicio de energía en el quindío. Dos años después fortalecimos nuestro sistema eléctrico con la construcción de la subestación Latebaida a 115.000 voltios. Estos primeros años marcaron el rumbo de nuestra empresa, permitiéndonos llenar de buena energía la vida de nuestros usuarios. Afrontamos una de las mayores pruebas, superar el terremoto de 1999. Por eso nos comprometimos aún más con el bienestar de los quindianos y en tiempo récord, 72 horas, recuperamos el sistema eléctrico. El siglo XXI nos trajo nuevos retos y grandes cambios. En septiembre de 2003, EPM adquirió el 51% de las acciones de nuestra compañía, convirtiéndose en nuestro accionista mayoritario. Así iniciamos una transformación empresarial que nos llevó a adoptar prácticas más exitosas y la homologación de procesos que garantizaron la sostenibilidad del negocio. En 2009, EPM adquirió el 93% de propiedad. Esto impulsó aún más nuestro crecimiento y se le otorgó recursos a los municipios del Quindío. Estamos presentes en todo el territorio del Quindío. Contamos con la cobertura más grande del país. Por eso trabajamos constantemente en llevar energía a las zonas más alejadas del departamento a través de nuestros proyectos de electrificación rural. Desde 2004, hemos invertido más de 80 mil millones de pesos en la reposición y expansión de nuestro sistema eléctrico. Modernizamos todas las subestaciones y contamos con un moderno centro de control. De esta manera, brindamos un servicio confiable. Anualmente, generamos alrededor de 800 empleos de calidad que apuntan al bienestar de las familias quindianas. En EDEC, contamos con trabajadores y contratistas comprometidos en constante proceso de formación con una alta capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés. Sembramos más de 10 mil árboles en la Quebrada La Carelia, Parque de la Vida y diferentes zonas del Quindío. Somos pioneros en la recolección y disposición final de pilas y baterías. Gestionamos los residuos sólidos que generamos y medimos nuestra huella de carbono. Así, definimos acciones para mitigar el impacto ambiental que generamos. Gracias a nuestro Plan de Acción Social, más de 150 mil niños, jóvenes, adultos, líderes y vocales de control han sido beneficiados por los procesos de formación. A partir del 2006, hemos invertido más de 3 mil millones de pesos iluminando la Navidad de las familias en una de las épocas más hermosas del año. En los últimos 7 años, entregamos dividendos a los inversionistas de la región por más de 7 mil 600 millones de pesos. Somos líderes en el sector energético nacional y latinoamericano, lo que nos ha permitido recibir premios de responsabilidad social, ambiental y el reconocimiento de nuestra labor por parte de nuestros usuarios. Estamos comprometidos a seguir trabajando por nuestra gente. Estos 25 años nos han permitido crecer como empresa. Por eso, cada día, buscamos nuevas formas de contribuir al crecimiento y la consolidación de nuestro departamento como un territorio competitivo y sostenible. Somos EDEC, somos Grupo EPM, somos una empresa para los quindianos. EDEC, la energía de nuestra gente.